Bueno, Lagarto, estamos en el estudio del Dr. Nagy, hoy vamos a conocer una historia. Hay una máxima en el derecho que dice, nadie puede ser escuchado invocando su propia torpeza. Alguna vez cuando estudié derecho la sabía en latín, pero no lo voy a decir, se lo voy a dejar a Nagy a esa posibilidad. Pero en eso pensamos cuando conocemos las historias de las estafas piramidales. La gente que confía en una persona conocida. En 2019, a la noticia la tapó casi la pandemia, porque fue a fin del 2019, la tapó la pandemia en el 2020. Conocíamos la historia en Barrio Provincia de un chofer de colectivo que había metido a varios amigos y vecinos en una promesa de intereses de otro planeta. Un recupero de dinero, vos me prestás tanto y vas a ver que la semana que viene vas a tener el triple y esas promesas que tanto conocemos. Bueno, justamente esos damnificados, de los cuales después nada sabíamos, siguieron acompañados por el Dr. Nagy en un proceso que ahora va a llegar a la justicia. ¿Este colectivero va a ser procesado a ver juicio por esto, doctor? ¿Cómo le va, Freddy? Buenos días, lagarto. Buenos días, doctor. A los 40 hechos son los que se le atribuyen a Ariel Joaquín. 47 años. En aquel momento, año 2019, empleado, chofer de la empresa Coniferal. Explotaba junto a su esposa un almacén, una despensa, en calle Wolfing, de Barrio Providencia. ¿Cuál era el argumento que utilizaba para terminar defraudando a sus propios vecinos? Bueno, captaba dinero que era introducido en el circuito de la empresa Coniferal con el objetivo de afrontar el pago de los sueldos. Tenía problemas económicos la empresa y renovar la flota de colectivos. Había un policía en el interior de la despensa, había un patrullero en la puerta. Nada hacía pensar de que esto estaba alejado de la realidad. A su vez, invocaba que su hermano trabajaba en un banco, lo cual aparecía como creíble porque a cada uno de aquellos inversores hoy damnificados se les entregaba un sobre con membrete del banco. No había pagaré, no había contrato de mutuo y la gran estafa estaba consumada. Recurrir a la justicia era todo un desafío. No había cómo probarlo. Y por primera vez, indicios, presunciones, el relato de cada una de las víctimas, terminó tejiendo una estructura probatoria compacta, elevado a juicio oral y público por alrededor de 50 hechos de estafa. ¿Qué entendió la justicia? Que el engaño no estaba dirigido a un torpe incauto que dejó de tomar las precauciones de ley, sino de gente que de buena fe confió en un vecino que decía que trabajaba en una empresa y así ocurría, que el dinero era para esa empresa porque era de voz populi y que además de la consigna y custodia policial había sobres que certificaban el hecho. En caso de ser condenado este señor, ¿qué subestimó a ellos y a tantos otros vecinos que se había ganado la confianza con viajes al exterior, autos de alta gama? Deberá dar respuesta a la justicia con una pena que puede llegar en caso de ser condenado hasta 30 años de prisión. Le preguntaba recién al señor, doctor, le digo a usted, lo conocía, usted me dijo, ¿era un amigo? Buenos días, Freddy, buenos días, Lagarto. Buen día. Sí, era amigo y vecino. Y agradezco sobre todo a la justicia que hemos llegado hasta esta instancia. Nosotros le dábamos el dinero y él nos decía que era para coniferal, entonces creíamos que era legal, tan es así que nos daba los sobres con el membrete, hasta número de cuenta del banco nos daba, porque su hermano, según él, trabajaba en un banco, entonces nosotros confiábamos plenamente en él, plenamente en él. Y bueno, y él tenía una custodia policial adentro de su negocio y también tenía autos policiales, la policía estaba permanente en la puerta de su almacén. Mirá las historias de Lagarto, la señora, por ejemplo, su marido tiene un almacén cerca, en la Neuquén, a la vuelta, y a ustedes les quedó estigmatizado como el almacén de Barrio Providencia, ¿creen que es el de ustedes, el de la financiera? Claro, nosotros también tenemos una despensa, hace 30 años que trabajamos, y sí, nos quedó eso porque siempre se nombra el negocio de Barrio Providencia y nada que ver, él estaba a la vuelta donde estábamos nosotros, y también fuimos engañados y estafados por esta persona que nos brindaba toda la confianza, y somos gente laburadora, como todos los que, y engañados en... ¿Y se acuerdan los ahorros de una vida, señor? Por supuesto en mi ahorro, y el ahorro de mi señora también, mi señora es extranjera, ¿no es cierto?, trajo su ahorro aquí, compró un departamento, en la calle Cervantes, esquina Fragueiro, cuando lo vendimos, después íbamos a invertir en un lado, nos dieron otro precio, entonces optamos por pagar, ese dinero se lo dimos al señor Ariel Joaquín, pero además mi señora tenía un Clio, vende el Clio, y le da otros 5 mil dólares al señor. Es desesperante, Lagarto, hablamos con el doctor recién, los montos de los que se habla, los ahorros de toda una vida, una casa, un auto... El ahorro de toda una vida y un abrazo, justo a tiempo de la justicia. Uno de los damnificados, el señor Oswald, 89 años de edad. No tuvo piedad este hombre, entregó el dinero de un departamento, del auto con el cual se manejaba él y su esposa, para ir al médico y visitar a sus nietos. Por eso es importante volver a creer, y cuando algunos pícaros creen de que no está documentado, de que pueden argumentar o pueden utilizar como herramienta el temor a ser denunciado porque se desconoce el origen del dinero, bueno, la más dura respuesta. La gente decente y de buena fe no tiene nada que esconder. Y un objetivo, perseguimos, hoy, que más allá de la respuesta de prisión, sea reparado económicamente como ocurrió con el caso Zárate, en donde todos los damnificados cobraron, más allá de que hoy permanecen detenidos los responsables. Doctor, doctor. Sí, buen día, buen día, doctor. Bueno, doctor, tenemos acá una duda, si esta persona está detenida, y la otra pregunta es si esta persona tiene posibilidades de resarcir alguna parte de este daño, posibilidades o propiedades o dinero, o alguna forma de devolverle a esta gente algo de lo que perdieron. La persona no está detenida, estamos hablando de un delito que tiene una escala penal de hasta 6 años, es concurso real, se suman los máximos en caso de ser condenado, todo indica que la pena es de cumplimiento efectivo. Pero como no hay riesgo procesal, peligro de fuga, no ha violado las condiciones impuestas por la justicia, por ahora, por ahora permanece en libertad. La segunda parte de la pregunta es vinculada a la posibilidad de resarcir, somos optimistas, porque siempre digo que detrás del impostor está el dinero que fue desviado a partir de una actividad ilícita, y todo indica desde el sentido común que si la idea es evitar un juicio, la idea es evitar la más fuerte respuesta que terminará eventualmente con una condena, el camino es, como ocurrió en otros tantos casos, pagar. Están dadas las condiciones para alcanzar el objetivo. Doctor, buen día, no se trató de un sistema piramidal, ¿no? Es decir, ¿actuó solo esta persona o puede haber otros implicados en esta defraudación para esta gente? ¿Cómo le da, Daniel? Buen día. No se trata de un sistema piramidal, es una modalidad estafatoria muy particular, no se descarta que en el camino, en el tránsito de la investigación, puedan aparecer otras personas. Por ahora, en el centro de la responsabilidad, en el camino de ida y de vuelta, hay una sola persona, Ariel Joaquín. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad que recordamos el caso porque estuvimos allí nosotros en ese momento. Y obviamente tenemos presente la desesperación de la gente. Totalmente. Que nadie podía creer porque todos depositaron confianza en este hombre. Exactamente. Que les había prometido, obviamente, un retorno de dinero que era apetecible en ese momento. Que con intereses que no eran los de plaza. Que no eran los de plaza. Y todo basado en la confianza. Correcto. De muchos años de vecinos. ¿Se conoce el monto global? No sé si lo dijo el doctor. No, no. Doctor, el monto global de la estafa se puede... ¿Mensurar o no? Para que puedan darse una idea del nivel de daño. En el caso solamente de uno de los damnificados, año 2019, 105 mil dólares, más 270 mil pesos. Habrá que actualizar y convertir los dólares en pesos. Hoy estamos hablando de una suma varias veces millonaria. Qué barba. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias ahí a los vecinos. Muy amable. Felices Pascuas para todos allí. Gracias. Y felices Pascuas. Bendiciones. Gracias, Freddy. Gracias. Muy amable. Que nadie se hace rico de la noche a la mañana y que hay que tener cuidado con estas personas que te ofrecen el oro y el moro de un día para otro. Yo me pongo en el lugar de esta gente. Claro. Y son vecinos de toda la vida. El hombre del almacén. Que se yo. Vos confiás. La señora dijo a un amigo. Un amigo. Claro, era su amigo. Todos los días. Vos confiás. Si estamos hablando de cientos, no sé cuánta gente, no sé si dijo cuántos damnificados hay, pero si dijo 105.000 en una sola persona. Sí. Estamos hablando de una cifra. Millonaria. Sí, sí, sí. 500, 600.000 dólares. Sí, andás a ver. Vaya a saber. Año 2019, imagínate. Una fortuna. Muchísimo dinero. Bueno. Bueno. Bueno.